Y como te lo habíamos adelantado, ya estamos con el doctor Arcadio Menéndez. Él es parte del Frente Federal Familia y Vida y también presidente de la Fundación Vida. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, lo veníamos diciendo, se viene una importante marcha en el marco del Día por el Niño por Nacer. ¿Se va a llevar a cabo el 23? 23. O sea, el próximo sábado. El próximo sábado a las 16 horas. Pero en realidad, mi presencia acá, primero reitero el agradecimiento porque no son muchos los espacios que tenemos para hablar en nombre de muchísimos que no pueden hablar. Unos porque todavía no tienen voz. Y otros porque son tímidos o temen a esta avanzada que hay a nivel mundial, no estoy hablando solo de nuestro país, sino a nivel mundial, en favor, en contra de la vida, le llamemos. Incluso hay un contraste enorme porque hay una lucha por establecer cierta equidad entre los masculinos y los femeninos. Pero a su vez, ese mismo sector es el que más brega por la muerte de las nenas antes de nacer. Porque ahí van nenas y nenes que mueren antes de nacer. Entonces, quiero levantar la voz por esos que no tienen voz y decirle a la población que esta es una hermosa oportunidad a la que se presenta el día sábado 23 a horas 16 desde la Glorieta de la Plaza Belgrano para juntos hacer una marcha y mostrarle al mundo. Porque no es solamente para nosotros, Eugenio, sino para todos que vean de qué manera hay un sector muy grande, muy importante que dice no a la muerte, sí o no a la cultura de la muerte, sí a la cultura de la vida. Por otra parte, en ese mismo acto se va a realizar un montón de cosas, desde la cantada hasta hacer ecografías para que puedan apreciar lo que es un bebé, que ahí está, está presente, nada más que cubierto, protegido por el vientre de su mamá y su papá, que está siempre al lado de su mamá en general, y dispuestos ya pronto aprendiendo todo lo necesario para poder nacer y respirar el aire que todos respiramos. Es bastante difícil comprender lo que está pasando. ¿A quién se le hubiera ocurrido estas cuatro situaciones que vive el mundo, que se llaman aborto, ESI, que es la educación sexual integral, porque ahí va metido la identidad de género, y luego vendría como cuarto paso la eutanasia? La mucha tristeza y mucha pena ver tanta agresión a la raza humana, no estamos hablando de otro, estamos hablando de la raza humana, como sentenciar quién debe vivir y quién debe morir. Miren, las circunstancias que en ese camino aparecen son tan múltiples, son tan variadas, que sí, yo estoy de acuerdo que al violador, estas cosas que estamos viviendo últimamente, incluso hemos tenido un caso en Jujuy, hay que caerle con todo el peso de la ley, pero yo hago esta pregunta, ¿por qué para el violador, que es un delincuente, existen los derechos humanos, la sociedad ha preparado todo para que ese hombre sea juzgado debidamente, y para el bebé, que no hizo nada, solamente le cabe la pena de muerte? Esta disparidad en el criterio que se aplica es horroroso, y esconde por detrás un mensaje que es la muerte. Miren, la vez pasada cuando se hablaba de hacer una cesárea prematura, que ya ven cómo terminó, si hubiéramos esperado dos semanitas más, hoy estábamos hablando de un nuevo integrante de la sociedad jujeña, pero no, era la muerte por sí, hubo un enojo en el comienzo porque no se hizo el aborto, pero por Dios, ¿a dónde quieren ir? ¿Ustedes piensan que se van a salvar también de esta cultura que están queriendo implementar? Por favor, basta, tomen un poquito de conciencia de las cosas que predican, que pregonan, y que quieren llevarla a la práctica, porque es terrible. Mire, Ronald Reagan, que entre paréntesis era un pro-abortista, hasta que apareció una mujer de raza negra que lo convenció de lo que significa la vida, y todos tenemos derecho a la vida, y dijo, qué extraño, todos los que bregan en favor de la muerte, del aborto, ya han nacido. Con eso englobó todo un concepto, donde aparece el egoísmo, donde aparece la crueldad, un montón de cosas. Y ustedes vieron qué es lo que se esgrime como razón. Una, en que son tan pequeñas, hay una en Tucumán, creo que era de 11 años, que ha sido violada, pero ¿qué sociedad puede aceptar una cosa así? Ninguna sociedad puede estar de acuerdo que venga un hombre, tenga la edad que tenga, la viola a la nenita, es una nenita de 11 años, estaba embarazada. Muy bien, pero a ese tipo, primero, dos aspectos, ¿no?, que quiero remarcar acá. A ese hombre le tiene que caer todo el peso de la ley. Pero a la mamá y al papá tienen que estar más atentos. ¿Con quiénes andan sus hijos? ¿Con quiénes se juntan? ¿A qué hora vuelven? ¿Quiénes conviven? Porque ustedes saben que esta situación, que ustedes han hecho alusión hace rato muy bien, esta situación económica que vivimos en el país, hace que muchas familias vivan casi, les diría, hacinadas, tratando de disminuir lo que se invierte para, en fin, para alquiler y todas estas cosas. Doctor, volviendo al plano local, ¿ustedes en este Frente Federal de Familia y Vida, tienen alguna sede, se reúnen permanentemente? Sí, ahí, bueno, nos reunimos, estamos yendo en la Ucasal, este, no, no tenemos, pero a nivel Nación, sí, están la, me gustó mucho este Frente, porque aparecieron, no les miento, pero seis, siete Frentes aparecieron, les digo Frente, porque más o menos es el mismo contenido. Pero cuando vi las personas que le integran, la señora que vino acá, este, que es extraordinaria, es la forma de expresarse que tenía, Ginda Brandolino, después, este, no solamente él, sino, este muchacho, Laje, Laje, que fue, muy bien, muy bien, es un tipo, bueno, después la Houghton, personas que uno sabe cuál ha sido una conducta, desde que la conocemos, no sé, a través de los medios, diez años, cuánto llevamos conociéndola, y realmente dije, bueno, acá está mi lugar y me sumo a esta lucha, ¿no? Lo peor que puedo hacer es no hacer nada, más allá de que, pero hay que reaccionar, y esto le pido a todos, a todos los hermanos jujeños, que reaccionemos, que digamos presente, que luchemos por ese bebé que indefenso no puede defenderse, pero estamos nosotros, que sí podemos defenderlo. Además, desde la Fundación Vida se trabaja, ¿no?, en la prevención, en la asistencia para víctimas de suicidio o intentos de suicidio, ¿cómo es el modo de trabajo? Claro, es tal el Estado, ustedes saben que la patología que predomina en la sociedad es la depresión, tan es así que ahora se termina el año que viene la década de la depresión de acuerdo a la OMS. Esa depresión lleva a situaciones extremas, respondiendo un poco a lo que me preguntaba, de hasta pensar, empieza con la idea del suicidio, ¿no? Claro. Es decir, toda esa gente, en definitiva, lo que le está faltando es un proyecto de vida, un darle sentido a las horas de su vida, amanecer sabiendo que tiene que rápido prepararse porque hay un tal o cual cuestión que va haciendo, pero cuando no hay un proyecto de vida, es muy difícil no caer en esos estados depresivos. Doctor, y la gente que esté viviendo en un momento así o conozca a alguien que está viviendo en una etapa como esta, ¿a dónde se puede acercar? ¿Tiene algún número de teléfono para llamar? Sí, sí, sí. Nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 20 horas en el Buen Pastor. Pero aparte tenemos el 0800-888-2558 que pueden llamarnos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero además, si entran en Facebook, van a encontrar CAS Jujuy o Fundación Vida y ahí tienen también material y toda la información que requiera para saber. Y jamás decimos que no. Sea en La Quiaca, sea en Susque, sea donde usted se le va. Vamos ahí. Doctor, reiteramos entonces la hora que se van a reunir el próximo sábado del lugar. Exactamente. En la Glorieta de la Plaza Belgrano a las 16 horas. De allí va a haber música, entretenimiento para las mamás. Y me olvidaba de decirle, hay unos pequeños regalitos también hay para las mamás embarazadas. Es decir, hacerlas sentir que no están solos, que pueden contar con nosotros. Y en estos momentos hay una de las integrantes que es increíble. Le digo, mirá, a las 3 de la tarde va a venir la televisión a hacerme una entrevista. Me gustaría que estés vos. Y no me dijo directamente por qué no podía, pero me dijo no puede. Después me entero por qué no podía. Se iba a puesto viejo, son 50 kilómetros, porque había una señora con muchos hijos que estaba embarazada de nuevo y estaba pensando... Es decir, hay que moverse. No, esto no es para perezoso, esto no es para holgazanes. Esto es para gente que aprovecha las horas del día, la vida en sí, y darle contenido. Y qué mejor que la lucha en favor de la vida. Doctor Algario Medende, agradecido por su presencia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Infinitas gracias, porque con esta convocatoria estoy seguro que vamos a llenar la plaza y vamos a dar una pequeña vuelta por el centro. Llegamos a las nueve de la mañana. Es momento de repasar los títulos. Gracias. Gracias por ver el video.